Cada que te veo me pones nervioso Será tu forma de caminar O tu manera de mirar Sé que cuando te veo soy un pretencioso Porque te quiero impresionar Para mí es difícil hablar Baby dime tú si te quiero pa' mí Me encanta ver tus fotos antes de dormir Cuando cierro los ojos solo pienso en ti Solo en ti, solo en ti Baby dime tú si te quiero pa' mí Me encanta ver tus fotos antes de dormir Cuando cierro los ojos solo pienso en ti Solo en ti, solo en ti Es inevitable ocultar este nerviosismo Porque cada vez que te veo causas un sismo corporal Siento que caigo en un abismo Pero veo tu sonrisa y me motivo a mí misma Y empiezo a creer que así te puedo conquistar Yo empiezo a analizar la transparencia de tu mirar Te juro que este amor es infinito como el mar Si me das una oportunidad no te voy a fallar más Soy adicto a tus videos de TikTok Sin duda en mi mente te robas el show Me levanto a diario 6 a.m. o'clock Para verte hacer ejercicios slow, baby Sueño una noche viendo Netflix Tu labios mojados con café me das un kiss Y me deslizo por tu cuerpo como una lombriz Dios mío que me de una oportunidad Me tienes a dos vueltas como Aku Aku Sé que tienes pretendientes pero los opaco Por ti hago mil misiones como Crash Corro de mis tentaciones como Flash Y tómate una foto con Flash Que quiero llegar al cielo Y quiero verte en la intimidad Termineme en el suelo Besándonos en la oscuridad Sin nadie más Tú me das paz Sin miedo a que el mundo se vaya a acabar Fluyamos más Hasta acabar Hagamos que este cuento no tenga final Cada que te veo me pones nervioso Será tu forma de caminar O tu manera de mirar Sé que cuando te veo soy un pretencioso Porque te quiero impresionar Para mí es difícil hablar Hey baby, dime tú si te quiero pa' mí Me encanta ver tus fotos antes de dormir Cuando cierro los ojos solo pienso en ti Solo en ti, solo en ti Creo que tengo un hechizo Solo viéndote es que me erizo Siento que solo pa' ti existo Hacerte canciones es mi oficio Hey baby, dime tú si te quiero pa' mí Dime tú qué hago si pienso en ti Dime tú mejor quédate aquí Perú por siempre Dime tú Dime tú Dime tú Gracias.